Un día como cualquier otro, Brie Larson estaba piloteando a su avión con su jefa cuando de repente unas naves espaciales las atacaron y las hicieron chocar. Antes de morir la señora le dice a Brie Larson, si tengo la sangre azul porque soy un extraterrestre y estaba haciendo experimentos con esa energía que está ahí pero me salió todo como la mierda, asimila toda esta información lo más rápido que puedas. Cuando la señora quiere romper eso para que no caiga en malas manos la matan a ella y es asesinada por nada más y nada menos y nada más que el villano de esta entrega, Jude Love, que tendría que matar a Brie Larson de una como hizo con la señora pero en vez de eso le da tiempo para que ella destruya la energía esa. La cosa explota y en vez de desintegrar a Brie Larson o de darle algún tipo de cáncer la convierte en la heroína más fuerte y menos querida por los fanáticos conservadores y sensibles de Marvel. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, capital a Marvel. Esta es la historia de Brie Larson, una pida común y corriente que se caía muy seguido pero siempre se levantaba y ponía esa cara. La cosa es que un día se puso a trabajar como piloto de avión y pasó eso que te dije al principio aunque en la película te lo muestran medio por la mitad pero bueno no importa. La cosa es que después de esa explosión Jude Love se da cuenta que esa energía que estaba buscando se le metió en el cuerpo a Brie Larson entonces se la lleva y como oportunamente Brie Larson no se acuerda de nada le dice que ella también es una bicharraca extraterrestre y se la lleva a trabajar con él. Seis años después, ellos siguen trabajando juntos con un equipo donde afortunadamente todos hablan en inglés y tienen unos enemigos que afortunadamente también hablan en inglés, los Skrull, que son como unos Namekusei pero que tienen la posibilidad de convertirse en otras personas y también tienen la posibilidad de convertir su ropa en otras ropas de otras personas y también de la posibilidad de transformar su voz en la voz de otras personas. Ellos en realidad son buenos pero al principio de la película te hacen creer que son malos pero bueno eso se vela también por la mitad. Cuando llegue el momento vamos a fingir sorpresa ¿está claro? Por motivo que no vale la pena detallar Brie Larson cae en la tierra específicamente en un blockbuster que para los que no saben es un lugar donde se alquilaban películas. Claro porque en los 90 no existía torren ni mirada de todo para ver películas entonces teníamos que usar las piernas para ir hasta un lugar a buscarlas y encima después teníamos que ir a devolverlas. Una locura, Dios bendiga internet. La cosa es que ella, no sé muy bien cómo, hace unas modificaciones en un teléfono público de los 90 para comunicarse con sus amigos extraterrestres. Y cagate de risa, funciona. Ahí les avisa que está en la tierra y Julo le dice que aguanta ahí que en un par de días la vas a buscar. Mientras ella habla por teléfono hace la aparición del personaje más esperado por toda Latinoamérica unida, Samuel Jackson. Rejuveneció digitalmente y con los dos ojos. Él le dice que trabaja para una agencia de recontrasvionaje llamada Jill. Entonces Brie Larson le dice a Samuel, escúchame Samuel, yo soy una extraterrestre y tengo que encontrar a otros bichos extraterrestres cambian forma. Y Samuel crees que son todas patrañas. Patrañas. Pero oportunamente aparece un extraterrestre y lo empiezan a perseguir. Brie Larson se mete en el asuste y empieza a buscar el bicho que seguramente se transformó en alguien. Brie ve a una vieja y le pega un sopapo. Y los del tren piensan, que atrevida le pega a una vieja. Lo que no saben es que esa vieja es un Namekusei disfrazado de vieja que se caga a trompadas con Brie Larson. La pelea termina con el Namekusei escapándose y con Samuel Jackson llevándose a Jill a otro Namekusei para estudiarlo. Hey, ¿cómo es tu ojo? Bueno, yo diría bien. Oh, que amás que nos comimos, eh. Bueno, la cosa es Cribby Larson y el sábado de Jackson. Mandan acá para allá y de allá para acá investigando y descubren que Brie Larson tiene un pasado en la tierra. Uy, no lo puedo creer. Bueno, en realidad sí se puede creer porque ya se los conté al principio. Pero bueno, les dije que había que fingir sorpresa. De ahí se van a la casa de una amiga de Brie Larson y se les aparece el Namekusei malo que tiene un CD de la caja negra del avión donde chocó Brie Larson. Lo ponen en la compu y ahí ella recuerda lo del accidente, lo de la señora, lo de la energía y que el villano no es el Namekusei, sino que fue y siempre ha sido Julo. Uy, no lo puedo creer. Bueno, ya se lo dije antes, en fin. La muchachada va a una nave donde se esconden un montón de Namekusei, pero al toque cae Julo y sus amigotes para matar a los Namekusei, o para matar a Brie Larson, o para secuestrarla, la verdad que no sé, no importa. Lo que se importa es que Brie Larson se transforma en la legendaria Super Saiyajin. Y así convertida, está lista para tener la Super Batalla Final Super Ultraviolenta. Lo bueno contra lo malo. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. ¿Qué pasa? La pelea la ganan obviamente los buenos. La mala noticia es que el Namekusei muere. La buena noticia es que en realidad no muere. La otra buena noticia es que le queda muy bien la campera deportiva. Para sumarle más tramas paralelas a esta película que claramente no las necesitaba, aparece este chabón violeta que es el mano de guardianes de la galaxia 1. Pero ahí Brie Larson le rompe toda la nave pelando zarpados poderes a pesar de que hace un par de horas no salió usarla. Y para sumarle más cosas todavía, hay un gato que todos creen que es un gato, pero en realidad no es un gato. O sí, es un gato, pero no cualquier gato, sino que es un gato extraterrestre. Y se morfa el tercer acto. La cosa termina con Brie Larson derrotando a Jude Law. Y con los Namekusei yéndose a un nuevo planeta. Ya es hora de despedirnos. Amigos, muchas gracias por todo. Bueno, cuídense mucho. Mi coreta capureo te campiré. Después Brie Larson le da a Samu Jackson un telecomunicador super espacial para que la llame cuando la cosa se ponga bien peluda. Y después de eso se va al espacio exterior a tener nuevas y desopilantes aventuras. Y en un momento Samuels está jugando con el gato cuando de repente... Aunque la cosa termina con Samuels Jackson ya tuerto. Dándose cuenta que tiene que armar una liga de la justicia por si la cosa se pone peluda en el futuro. Bueno, nos vamos. Esto fue la Capitana Marvel resumida. Así no más. No te vayas acá sin ver una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retuiteada y una instagrameada. Y estoy muy cerca de llegar a los 3 millones así que más que nunca pegar una buena suscribida. Y si ya le pegaste la suscribida, pedirle a alguien que también le pegue una suscribida. Y que ese alguien le avisa a otro alguien que le pegue la suscribida. Y así le pegan todos y todas una buena suscribida. Y después de hacer todo eso, le hacen caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. I'll see you soon. I've had better nightmares. Whatever signal it was sending finally crapped out. I thought we bypassed the battery. Reboot it, send the signal again. We don't even know what this is. Fury did. Tell me the second you get a signal. We're set down right now. No, it's no supposed to go on. No, it's no supposed to turn fighting them too soon. Number seven. Everyone feels big. No! Onw hace des vir areas les amas.